¿Qué es la Universidad de Manizales? La Universidad de Manizales, pensando en el cumplimiento de sus principios fundacionales, uno de ellos es permitir el acceso a la educación superior de aquellos que han estado excluidos de ella, tenemos un plan de becas muy interesante para todas aquellas personas que deseen ingresar a la educación superior y podríamos destacar por ejemplo la beca Bien, esta es una beca que se da hasta del 60% del valor de la matrícula para aquellas personas que quieran estudiar en programas que se ofrecen en jornada nocturna, tenemos también la beca Memo que ofrece unos descuentos hasta del 40% para algunos programas en jornada diurna, tenemos becas deportivas, becas de apoyo socioeconómico para aquellas personas que tienen dificultades económicas y que quieren continuar su proceso de formación, tenemos becas culturales. Nosotros durante el primer semestre del año 2021 otorgamos becas por alrededor de 10 mil millones de pesos, para este segundo periodo académico de 2021 estaremos otorgando becas también cercanas a los 10 mil millones de pesos, allí también hay posibilidades para aquellos estudiantes que se destacan y se conocen como las becas que se otorgan por matrícula de honor o por buen desempeño académico, que en algunos casos son hasta del 70% de la matrícula. Entonces yo creo que tenemos una oferta importante para todos aquellos que quieran continuar con su proceso de formación, para todas aquellas personas que quieran iniciar una carrera y que la Universidad de Manzales se convierte en una buena opción, ya que es una universidad acreditada de alta calidad.